Hola que tal amigos sean todos ustedes bienvenidos a este su canal si se quieren enterar de todo lo que va a suceder en el siguiente capítulo les invito a que se queden hasta el final pero antes de comenzar les recuerdo suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ninguno de nuestros contenidos y ahora sin más comencemos en el próximo capítulo veremos que Yarem conseguirá que Min salga con ella en la noche después de todo lo que había sucedido durante ese día a pesar de que Min le había dicho a Yarem que no es correcto salir con ella en estos momentos ya que su hermana estaba atravesando por un momento difícil ella aún así le insistió a Min para que ellos fueran a cenar pero ella hacía esto con una segunda intención ya que ella quería molestar a Yarem y utilizarlo a él para esto en Min en cambio no sabía que Yarem estaba trabajando en aquel restaurante y por los comentarios humillantes de Yarem Yarem se había dado cuenta que ella estaba allí junto a Yarem le pregunta a Yarem que que va a beber y este le dice que una limonada en eso Jack Mood estaba allí escuchando y ha buscado una limonada y lo ha derramado encima de Min en ese momento Jack Mood había perdido la paciencia en Min se había dado cuenta que Yarem lo estaba utilizando para hacerle daño a Jack Mood este se había enojado bastante con Yarem y la había dejado regresar sola a su casa por otro lado a Jigit se le ha ocurrido un plan para que Cajit lo llame y aparezca ya que él se había ideado llamar a la prensa para que el MAS lo acuse públicamente de robarse a su hijo junto a Nassam esto hará que Cajit salga de su escondite y llame a Jigit para que lo ayude con esto mientras tanto Fatih había invitado a Nur a un lugar muy tranquilo para que ella pueda recrearse él empieza a decirle que ella está libre ahora y puede pensar en su futuro ella le dice que ella no se siente libre ya que el amor de su vida no le cree por otro lado y Clark le dice a Jigit que su hijo no soportará ver que Nur está en libertad ella sugiere que ellos deberían mudarse de allí ya que allí al lado vive Nur y su hijo tiene traumas del accidente por otro lado Jigit y Nassam han visto la rueda de prensa que le han hecho al MAS en donde ella está diciendo que ellos le han robado a su bebé Jigit está muy preocupado porque ahora no podrán salir a la calle Nassam le propone a Cajit que ellos deberían irse de Estambul y a Jigit queda pensativo porque esos no eran sus planes por otro lado Nur se siente muy mal al ver la reacción de Mert al verla por primera vez después del accidente ya que Mert creía que Nur todavía estaba en prisión por otro lado la bruja de Aitul ha encontrado la habitación de Firat y en vez de la señora Aitul ponerse a discutir con Firat esta le hace una proposición a Firat y Firat no quiere acatar sus órdenes ya que estas órdenes le harán daño tanto a Aiklar como a él ella quiere que Firat elimine a Nur por esto la señora Aitul le dice a Firat que no haga estupideces que puedan involucrar a Aiklar bueno amigos hasta aquí el resumen del próximo capítulo gracias por su apoyo y hasta el próximo vídeo